Bueno, pues arrancamos. Saludos a todos los embajadores de tantos países. Bueno, estamos estrenando Plataforma, es un buen día porque, bueno, no saben lo que es hacer una plataforma de educación nueva. Bueno, la otra era nueva y ya tenemos la segunda, ¿no? Pero bueno, lo más bonito de la nueva plataforma son los brofis. Entonces, toda buena pregunta, puedes recibir un brofis y en la medida que le pones muchos brofis, se vuelve la pregunta que debe responder el profesor. Entonces, vamos a trabajar con ese nuevo juguetito. Y, bueno, yo quería compartir con ustedes hoy en la noche, tengo pues muchos temas que hablar con ustedes, pero en realidad quería empezar la mentoría de emprendimiento. La mentoría de emprendimiento que oficialmente se inicia el día de hoy es realmente para que hablen más ustedes que yo, pero que mi experiencia les pueda servir para poder enfocar un poquito mejor sus negocios. He aprendido muchísimo, nunca he sido mentor de emprendimiento a nivel oficial, en mi vida. Entonces, no les pido que esperen que sea un experto, pero sí he sido consultor de negocios y he sido coach de innovación por 10 años. Entonces, y de marketing, de publicidad, entonces ya, ese es mucho emprendimiento ya. Pero necesito que sean muy claros con sus preguntas. Les cuento un poquito, yo como mentor tengo una particularidad. Cuando a mí me preguntan, me gusta que me pregunten rápido y directo, sin divagar y dar tantas vueltas. Porque siento que cuando alguien quiere preguntar algo, que lo puede preguntar en 60 segundos, lo pregunten en 3 minutos, siento que perdimos la oportunidad de que otras 5 personas hagan una pregunta. Entonces, yo también respondo bien directo y a la cabeza. Entonces, pido por favor que sean de la misma forma, bien efectivos, bien prácticos en sus preguntas. Y así podemos avanzar y así podemos lograr que mucha más gente logre tener respuestas de forma práctica. En estos meses que he estado creando el modelo de mentor emprendedor, de emprendimiento, he aprendido muchísimas cosas. Y una de las cosas, voy a apuntar aquí de las cosas que he aprendido que quiero compartirlas con ustedes. La primera cosa que he aprendido es por qué la gente no emprende o luego emprende y renuncia. Hemos estudiado esto muchísimo con el equipo. Siempre ha sido algo que informalmente me he preguntado y es algo que tengo que compartírselos porque es bien importante porque ustedes pueden verse reflejados en eso. La segunda cosa fascinante es qué estoy viendo de toda la gente que se me está acercando y me está diciendo, mira, yo voy a hacer este negocio, ¿qué opinas? ¿Qué estoy viendo en general? Pues he visto, no sé, 200 emprendimientos en los últimos tres meses porque los veo, me los mandan, o sea, me los comentan y yo digo, ¿qué está queriendo hacer la gente y realmente si funciona o no funciona? Entonces aquí hay un concepto realmente, si lo que estás haciendo es atractivo y relevante. Ese es un modelito que les voy a enseñar que es clave. Atractivo es algo que te puede llamar la atención que sí me interesa comprar eso y relevante es algo que digas, wow, esto está increíble, pero de repente no lo necesito. Atractivo y relevante es que tenga los dos. Por ejemplo, para un chico de 18 años lanzarse en el bungee jump es muy atractivo, pero seguramente no es relevante. Nadie se muere por lanzarse en un bungee jump, por no lanzarse, por lanzarse te puedes morir. Entonces, eso es bien interesante entender porque si tú entiendes qué es atractivo y relevante para el joven de 18 años puedes conquistarlo, puedes seducirlo. Entonces, por ejemplo, lanzarse en el bungee jump es atractivo pero no es relevante. Menos es atractivo y relevante, las dos cosuntas. Es solamente atractivo. Entonces, por eso es que a todo el mundo le llama la atención eso porque nadie pone en su hoja de vida eso ni nadie se la pasa hablando tres años de cuando se lanzó del bungee jump. Hablas durante dos semanas de ese tema y pasa al siguiente tema. ¿Leer es algo atractivo para un joven de 18 años? No. Andar de fiesta sí, pero leer no. ¿Sí? ¿Para un chico de 18 años leer es relevante? No, él dice que sí es relevante. Pero como no es atractivo no lo hace pero él le acepta que uno tiene que leer para ser alguien en la vida pero como no es atractivo no lo hace. Leer es muy relevante pero poco atractivo para el joven. El bungee jump es muy atractivo pero poco relevante. Entonces, en conclusión, ninguno de los dos le pica el corazón a un chico de 18 años. Pero vamos a poner un concepto que le podría picar el corazón muy atractivo y muy relevante a un chico de 18 años. Por ejemplo, que te dé un super beso a la chica más guapa del colegio. ¿Eso es atractivo? Muy atractivo. ¿Eso es relevante? Muy relevante. Eso sí es atractivo y relevante. Ese beso te puede dejar pensando en ella dos años. Entonces, es muy atractivo y relevante. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, todos los que van a emprender, realmente, ¿qué tan atractivo y relevante es tu emprendimiento? Bueno, y estas dos cosas van a ser los temas de hoy, no van a ser más. No quiero pasar a muchos más temas más porque es el A del alfabeto. Y vamos a tratar de ir yendo como en orden, independiente de que volvamos al A para llegar a la Z, pero quiero que esto quede claro porque es el principio del éxito o del fracaso. ¿Ok? Entonces, estos van a ser los temas. Yo quisiera ir por el punto uno para luego escuchar sus conceptos, qué tan atractivo y relevante son en el tema dos. ¿Ok? Voy a borrar esto de acá y yo les quiero explicar un poquito qué hace que no emprendas y el otro día nos estuvimos quemando las neuronas con Mauricio, con este tema. Creo que todavía no lo tenemos terminado, pero ahí va bien. ¿Qué es lo que hace que no emprendas o qué hace que emprendas y renuncies a emprender? Y eso le llamamos, ¿sí?, el principio del cometa. Así es un cometa. ¿Ok? Miren qué interesante. En esta punta de acá, en esta y en esta, tenemos tres cosas. Estas dos de aquí hacen un concepto que se llama ser competente. Y este de aquí se llama motivación. Este de acá se llama manejo miedos. Y este de aquí se llama disciplina. O autodisciplina. ¿Visto? Y aquí le vamos a poner esto y le vamos a poner esto. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Miedos. Los típicos que escuchamos. No tengo tiempo, no tengo dinero, no sé de este tema, estoy bien, estoy cómodo. Cuando pase esto, hago tal cosa. Cuando pase el otro, hago otra cosa. Y durante meses y meses y meses escuchas todas las excusas de que no es el mejor momento, vienen las elecciones, mi país no está bien, la situación económica, todo. Cuando mis hijos estén más grandes o cuando, debo emprender antes de tener hijos, pero ahorita, quién sabe, o que ahorita acabo de comprar el carro. Puros miedos que decimos todos, todos los días. ¿Ok? Los miedos nos invaden. Y ahí después hay miedos de ser millonario, miedo de éxito, miedo de trabajar duro, miedo de trabajar demasiado, miedo de pelear con el novio, miedo de todo. Todos los miedos del mío. ¿Ok? Y del otro lado contrario, está el concepto de la autodisciplina. Donde la autodisciplina es fundamental, donde la autodisciplina, todo miedo lo bloqueas con autodisciplina. Entonces, no tengo dinero, pues entonces ya no salgo de fiesta. No tengo dinero, perfecto, vendo el carro y ando en bus. Señores, la persona que los está tratando de capacitar y dar mentoría es una persona que se baja de un carro de 100 mil dólares para andar en taxi porque quiere emprender. Y no son historias chinas, la gente que me conoce y mi gente de la familia saben que yo soy así. Yo prefiero emprender a tener carro. Y yo no tengo ningún problema en subirme en el bus en la esquina y subirme en taxi. O agarrar mi bicicleta. No tengo ningún problema. Durante meses he andado sin carro porque los carros son espectaculares para emprender. ¿Sí? Lo vendes, pierdes, ¿ok? Listo, pero emprendes y vas a ganar mucho. ¿Ok? Entonces a mí la semana pasada, ¿sí? Yo tengo un carrito aquí medio chatarra porque mis emprendimientos me han quitado el carro de esta ciudad en específico y ese carrito chatarra vale alguito. Y ese carrito chatarra, ¿sí? Lo voy a vender la próxima semana porque necesito dinero para emprender una nueva locura que se me ocurrió. Y lo voy a hacer. Y me van a ver a hacerlo. Y la gente que se acerca a mí me va a ayudar a venderlo. ¿Sí? Porque así soy yo. ¿Ok? Entonces eso se llama autodisciplina. La autodisciplina es fundamental porque la autodisciplina te dice, te dice, deja de quejarte. Ya no te dice nadie. Te dices tú mismo, deja de quejarte. Deja de hacer eso. Deja de discutir. Ponte a escuchar. Ten el control de tu mente. O sea, son tantas cosas tan importantes que uno tiene que decirse de forma autodisciplinaria. Sabes que ya deja la excusa. Pero el problema es que los miedos, cuanto más grandes son y más chiquita la autodisciplina, estamos fritos. Entonces, cuando la gente tiene mucho miedo, cuando la gente tiene mucho miedo, la gente, la gente tiene la autoestima muy baja. Entonces, mucho miedo, muy poca autoestima. Entonces, eso se tiene que atender, ¿no? Y aquí son miedos al dinero, al éxito, a lo que ustedes quieran. Y ese es otro tema que se tiene que atender. Ese tema es muy bien atendido en los Estados Unidos porque te enseñan lo que es puntualidad, lo que no existe en nuestra cultura. Te enseñan lo que es ser un ganador, te enseñan lo que es ser constante, te enseñan lo que es disciplina y te enseñan que en la vida hay reglas. Porque si no hay reglas, el policía te agarra en la esquina, te pone una multa de 450 dólares y a la tercera te quitan la licencia y no puedes ir a trabajar y te generan un récord que no te dan trabajo. Pues en nuestros países no pasa eso. Entonces, por eso no tenemos autodisciplina. Hay muy poca gente que tiene autodisciplina. Les voy a dar un super tip, un super tip para que generen autodisciplina de forma rápida y práctica. De eso no lo he leído de ningún lado, lo he descubierto en mi propia vida. ¿Cómo yo le digo a mi cerebro todos los días que el que está en control es Jürgen y no su mente? La mente es mucho más poderosa que Jürgen. Pero Jürgen tiene el derecho de decir, sabes que desde ahora en adelante la regla es el juego y el timón lo trae Jürgen y no tu mente. Bien sencillo. Uno come aproximadamente cada 4 o 5 horas al día. Cada 4 o 5 horas le puedes hacer recuerdo a tu cerebro que el que estás bajo control eres tú, no tu cerebro. porque en la comida es la mejor forma de darte cuenta que el que siempre gana es tu cabeza y no tú. Porque Jürgen dice no te comas la hamburguesa con doble tocino triple queso. ¿Sí? Pero la mente dice quiero eso. Si cada 4 o 5 horas tú tienes un reto intelectual, instintivo, racional, instintivo, mientras el reptil te está diciendo trágate esa hamburguesa, el otro te está diciendo no comas eso y tú ganas todas esas batallas cada 4 o 5 horas empiezas a retomar el poder de tu mente. Porque si tú puedes lograr eso, tú puedes lograr demasiadas cosas. Pero ¿saben que es lo más triste? Que ni eso podemos lograr. Ni eso. Entonces siempre gana la mente. Entonces por ejemplo yo los desafío a que digan listo, perfecto. El cerebro le encanta la grasa, perfecto, ya no como grasa o como muy poca grasa. Al cerebro le encanta el azúcar, nada azúcar porque el cerebro no necesita azúcar ni el cuerpo necesita azúcar. Grasa todavía necesitas, pero azúcar no. Azúcar a Dios. ¿Ok? Y te la llevas con la sal, lo mismo, no voy a dejar de comer sal, voy a dejar de tomar colas y así te vas yendo. Y cada vez que tú puedas cada 4 o 5 horas ponerte en control, te vas a dar cuenta que estás creando el mejor activo para tu vida que se llama autodisciplina. Por favor, usen eso porque se van a dar cuenta que es la primera forma de tomar control. Si tú no comes bien y tú no puedes controlar tu mente cuando se trata de comer mal o bien, entonces eso significa que no creas que vas a poder controlar tu mente de emprendedor. ¿Ok? Los miedos, cómo atenderlos, pues Vialab tiene muchísimos cursos, yo no soy el experto en eso, es Mauricio Vox, tomen los cursos, lean, motívanse, júntense con gente positiva, trátense el problema de mente de pobres. Todos los días me llega un chat y me dice qué pena, yo no tengo dinero para estudiar en Vialab. ¿Y saben con qué se encuentran, con qué respuestas se encuentran? ¿Tú sabías que la pobreza no es física sino mental? Yo te hago la pregunta, ¿cuántos cursos gratis has estudiado en Vialab? Porque si él me dijera yo me estudié todos y ya me los acabé todos y por eso yo quiero la beca para ver los pagados, entonces yo le diría ¿sabes qué? Dale, te voy a conseguir la beca yo personalmente y si no puedo conseguirla te la pago yo. ¿Pues saben qué me responde la gente? No, no he visto ninguno todavía, ¿por qué? Si creen que por lo que estoy diciendo van a aprender la maña cómo conseguir becas créanme que ya tengo el antídoto entonces ni siquiera intenten pero si alguien me puede probar a mí que realmente se vio todos los gratis y me puede contestar porque yo sí los he visto entonces probablemente sí te voy a dar una beca porque estás demostrando que realmente tienes hambre pero pues para pedir beca es bien fácil pero ¿por qué no hacen algo al respecto antes? ¿ok? Entonces esa es la primera la tercera cosa es motivación motivación ¿cómo vas a tener motivación de emprender? si tú ganas muy buen dinero en el trabajo que estás está bien es más no emprender dejar esos tres mil dolaritos no, no, no ¿para qué me complico? necesito pagar la casa el niño, el bebé no, ¿para qué? ¿listo? entonces necesitas motivación ¿qué necesitas de motivación? ¿sí? necesitas ¿sí? necesitar y querer cosas necesitas pensar que esos tres mil dólares son una basura que no se empanar ni te alcanzan para Europa ni para comprarte el Porsche ni nada necesitas motivación económica ¿sí? hay gente que dice no, tres mil dólares está súper bien la gente todo el mundo gana dos mil dólares bueno, pues es una forma súper mediocre de ver las cosas eso es miedo miedo absoluto ¿sí? entonces necesitas motivación por ejemplo ¿qué es motivación? por ejemplo el mejor ejemplo de motivación es que a una mamá una mamá el esposo le mete cuernos se queda con dos chiquillos el salvaje además de meterle cuernos ¿sí? además no le da dinero y esa pobre mujer esos dos niños son una motivación para hacerle adelante por eso las mamás solteras son tan, tan impresionantemente emprendedoras y exitosas y para usted por ejemplo mamá mamá abandonada o viuda fundamental líder de familia que mantenga a la abuela a la mamá no sé que tenga dos chicos que esté sola que no hay un hombre detrás de ella esas son unas guerreras ¿por qué? porque sus hijos hacen que se vuelvan unas guerreras entonces es bien importante que entienda que se necesita motivación yo soy un tipo muy, muy emprendedor porque a mí todo me motiva a mí me motiva un email que me diga Jürgen convíjala me cambiaste la vida uy yo recibo un email de esos y yo tengo motivación para tres meses ¿sí? para vender el carro para meter de dinero para regalar esto para donar esto porque realmente yo me muevo por esas cosas entonces para mí la motivación es pensar que me puedo ir un mes de vacaciones sin pedirle permiso a nadie para mí motivación es además de tener negocios rentables puedo tener una organización social que cambie el mundo para mí mi motivación es regalarle a mi esposa el carro y el reloj de sus sueños porque a mí ya no me motiva mucho motiva mucho comprarme un carro de 200 mil dólares a mí me motivan otras cosas cada quien tiene derecho de que le motiva lo que sea pero realmente preocúpense que sus motivaciones sean altas entonces la motivación tiene que ser la gasolina en el emprendimiento realmente estás motivado realmente estás interesado en realmente sufrir ustedes creen que emprender es fácil emprender es muy difícil realmente quieres hacerla realmente quieres ser una persona especial realmente quieres ser libre realmente quieres tomar las decisiones tú realmente quieres ser independiente pues yo no sé yo creo que la comodidad el cerebro le gusta más la comodidad y a mí la comodidad no me gusta a mí me gusta estar estresado todo el día entonces yo cuando a mi esposa le digo estoy muy estresado me dice ¿para qué te quejas si es lo que te gusta? ¿sí? entonces si no tengo nada que hacer me lo invento ¿sí? y si no tengo un problema me lo voy a inventar también ¿no? porque siento que los problemas me hacen más grande ¿no? y más grande y más grande y a mí me encanta que lleguen unos problemas monstruosos porque me ponen en reto esas son las cosas que me motivan a mí la pregunta es ¿qué te motiva a ti? regularmente lo que te motiva es tu pasión pero yo les hago la pregunta ¿realmente están seguros que lo que hacen es su pasión? o sea yo hago lo que a mí me la gana yo emprendo en lo que a mí me gusta mi pasión es la educación eso es lo que a mí me mueve mi pasión hace 10 años atrás era hacer la empresa más exitosa de marketing de Latinoamérica ¿ves? la motivación era tan grande que la empresa se volvió muy grande ¿sí? pero hoy mi motivación no es no es tener la empresa más grande del mundo de marketing o de Estados Unidos o de Europa o abrir más países no mi motivación es que miles y miles de personas se transforman se transformen que cambien y que emprendan y que logren cosas increíbles y voy a repetir de nuevo para mí emprender que quede bien claro a mí no me importa si estás trabajando en un corporativo para mí es igual emprender porque yo me he dado cuenta que la gente que emprende en mis empresas y la gente que emprende en las empresas que yo le doy consultoría es la gente que para empezar el jefe aprende tu nombre pues que el jefe no sabe el nombre de todo el mundo el jefe sabe el nombre del que empezó a emprender una cosa y lo logró y fue un éxito en su empresa y dice ay Renzo que increíble lo que hiciste por mi empresa a ver cuéntame de donde vienes tú de que ciudad eres que estudiaste aplausos para esa persona entonces si no quieres salirte del trabajo pero no te salga de tu trabajo si te apasiona y te vuelve loco que no es tan amaro todos los emprendedores necesitamos empleados buenos entonces yo no voy a estar diciéndole a los empleados que se salgan a emprender pues me jodo yo si amas lo que haces donde tú trabajas quédate si no amas lo que haces vete vete ve a buscar tus sueños no trabajes para los sueños de otra persona no hay nada más lindo en la vida que soñar siembra un soñador y cosecharás un emprendimiento yo soy un soñador cuanto más sueñas más logras pero si no tienes capacidad de soñar y luego de sustentar y de trabajar y de autodisciplinarte y reducir tus miedos no vas a lograr nada ok búsquense la motivación y busquen que también aquí se meta algo mágico que se llama coraje coraje es clave ¿saben que el coraje en Estados Unidos se descubre jugando fútbol americano deportes donde dice you have to win o sea aquí en Latinoamérica uno le grita o le habla un poquito feo a su empleado y anda llorando me hagas decirle ¿dónde crees que estás tú? ¿tú crees que es una iglesia? ok bueno es una guerra es una batalla y aquí estamos para ser los mejores es como el fútbol cuando tú estás jugando fútbol si estás jugando fútbol y el tipo por hueón no te pasa la pelota porque él quería meter el gol sabiendo que era prácticamente imposible es un idiota ¿qué le dices? ay Roberto me hubieras pasado la pelota amigo le dices idiota me hubieras pasado la pelota ¿no? bueno es que estamos para ganar no estamos aquí para trabajar por eso los que trabajan conmigo saben cómo es eso y a muchos les gustará y a muchos no les gustará pues yo te digo ¿qué te pasó cabrón? ¿qué pasó? gracias a lo que hiciste ya perdimos esto y eso ¿qué pasó? ¿por qué no pasaste la pelota? ¿por qué no hablaste con tus compañeros? ¿por qué no jugaste en equipo? no voy a decirle ay mira pasemos a la oficina mira Roberto es que cuando tú y que yo no, no eso es que el corporativo ¿sí? yo no soy un agente corporativo yo soy un emprendedor guerrero si a mí me gustaría el mundo corporativo pues estuviera allí a mí no me gusta el mundo corporativo a mí nadie me va a decir que me tengo que poner corbata que tengo ya las 9 de la mañana que me tengo que ir a las 6 de la tarde que no solamente puedo tomar 20 días de vacaciones que a mí nadie me dice eso no puedo permitir que la gente me diga eso entonces por eso soy un emprendedor si tú puedes permitirlo por lo menos sea un líder emprendedor allá adentro pero ¿saben qué es bien lindo? trabajar en las empresas donde se juega como fútbol ¿no? Steve Jobs era así ¿no? Steve Jobs no le gustaba tu carita cuando mostrabas un nuevo ideal y te decía ¿qué haces aquí? estás afuera ese era un hijo de puta pero miren lo que logró y la gente mataba por trabajar con él y te puedo garantizar que si Steve Jobs les bajaba el sueldo a la mitad seguían ahí todos porque amaban trabajar con él que era un hijo de puta pues sí era un hijo de puta un tipo decía ahí dentro de Apple que trabajar en Apple era como estar en una montaña rusa que eso era arriba abajo arriba todo el tiempo pues ¿sabes qué? que deliciosa adrenalina mis negocios tienen adrenalina mis emprendimientos tienen adrenalina el ser humano se vuelve adicto a la adrenalina la adrenalina es una adicción por eso los que hacen deportes extremos no pueden parar todo el día están inventando una nueva pendejada de deportes extremos porque es adrenalina pura es una droga la adrenalina para el cerebro ¿ok? hagan emprendimiento con adrenalina inviten a gente que les guste y al que no le gusta hacer emprendimiento con adrenalina que se vaya que en serio vas a meter tus últimos años tus últimos pesos puta si no juegas como fútbol para ganar en serio dos, tres años ahora representan como 10 hace 20 años atrás ¿no? métele huevos porque si no ni pierdes el tiempo ¿no? ni pierdes el tiempo y los invito a que no hagan y repito esto no hagan realidad el sueño de nadie y ustedes saben embajadores y yo se los he dicho todos los días cuando creamos esta red de emprendimiento ¿sí? se podía hacer eso y todos los líderes o muchos de los líderes que hacen redes de emprendimiento ¿sabes por qué hacen? eso ¿sí? porque tiene algún interés que no sé que luego yo me quedo con tu emprendimiento o yo tengo información y tú estás haciendo algo bueno y yo me quedo con eso y te digo yo te ayudo pues si tú me pasas acciones y todo ese rollo bueno eso no se hizo con este fin eso se hizo con todo lo contrario lo que les dijimos a ustedes es ¿qué van a emprender? y nosotros simplemente nosotros los queremos ayudar a que emprendan el emprendimiento es tuyo tu sueño es tuyo tú trabajas por tu sueño y si tienes gente como yo que está dispuesto a ayudarte sin cobrarte un centavo para que tú hagas realidad tu sueño bienvenido si el de mañana me quieres invitar me puedes invitar yo no tengo interés que me invites de repente me puedes invitar de socio y de repente si me gusta tu emprendimiento te digo dale yo le entro contigo pero yo le voy a decir una cosa el emprendedor no negocia tan fácil su sueño y por eso somos impresionantes y por eso nos enojamos cuando la gente está afectando nuestro sueño es que hay gente que no entiende ese lado del emprendimiento pero con mi sueño nadie juega nadie juega porque yo estoy dejando los riñones por mi emprendimiento estoy dejando mi casa mi carro mi fortuna mi familia mi tiempo y todo nadie juega con mi emprendimiento y si tú te sumas a mi emprendimiento y a mi sueño bienvenido y si no vete o si no nos agarramos a carajazos una forma muy particular de ver las cosas si pero luego si una cosa una cosa cuando uno quiere ganar es la única forma ah pues si luego viene un banco y te pone 20 millones de dólares y tienes 5 años para dar resultados bailamos para mi no me gusta bailar a mi me gusta correr ok listo hagamos hasta aquí el primer corte preguntas a ver como era 5 dedos 4 no no funciona tampoco 4 ah funciona a ver que dice aquí dice Julien tiene una percepción del mundo diferente al 99% de la persona si pues por eso mucha gente me quiere y otra gente me odia no se fijan que yo no tengo miedo de decir las cosas y lo que les digo lo que mi boca dice es lo que mi vida hace la gente que está todo el día conmigo sabe que lo que estoy diciendo es verdad entonces ustedes creen que yo voy a estar grabando estas mentorías para que mi hijo esté viendo eso desde Miami y diga oye que raro mi papá es todo lo contrario tú eres un imbécil bueno hay gente que hace eso pero yo lo que hablo es lo que hago hay personas que acá no el micrófono acuérdate hay personas que aquí en Lima por ejemplo no responden bien a ese tipo de de maneras de hablar o sea yo me he topado con gente que que me ha tildado muchas veces de de un no sé pues una mala persona que le pasa este loco claro porque porque voy y soy claro y soy concreto Renzo Renzo que bien que me estás diciendo eso si a mi al día de hoy al día de hoy es igualito igualito pero sabes que la gente le tiene envidia a la gente segura de si mismo le tiene rabia dice que se cree este tipo oye pues no porque mejor no seas positivo y dices oye que bueno en este Renzo que me está diciendo todo eso para mi pero es todo lo contrario se pone en competencia pero te voy a decir una cosa cuando si yo tuviera tu edad y hablara con este tono fuera peligroso hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que saber con quien puedes hablar con este tono cuando puedes hablar con este tono y hasta donde lo puedes elevar no lo puedes elevar si yo no tengo a mi no me interesa ahorita ganarme a nadie si de alguna forma mi vida mi carrera mi marca mi reputación ya está resuelta al 80% ahorita tengo 44 años he trabajado muy duro desde los 18 18 años si y sabes que yo siempre jugaba en caerle bien a la gente a mi vale un carajo caerle bien a la gente si el otro día estaba dando una conferencia y una en el break me dice una señora señor Clare me encantó su conferencia pero me da una terrible impresión que una persona tan inteligente como usted hable tantas malas palabras sabes que le respondí a la señora le dice señora con todo el respeto del mundo si no le gusta como yo hablo se puede ir ahí está la puerta porque yo no tengo tiempo para explicarle a usted porque yo hablo con malas palabras si pero le agradezco su opinión y la voy a considerar y claro que la considero si pero es que yo no estoy ahorita para andar para caerle bien a la gente es que a mi vale un carajo caerle bien a la gente si y ahí ser auténtico tiene gran valor pero tengan cuidado porque este discurso y estas cosas no se puede siendo joven hay que tener mucho cuidado Renzo hay que ir suavecito si y otra cosa uno puede elevar un poquito la voz cuando uno tiene por detrás respaldo si y ustedes saben porque son parte de la familia no si pero así como yo tengo gente que se puede lanzar del tercer piso por Juren Kleist tengo gente que no me quiere si y voy a aprovechar para contarles un poquito esto para que sepan también como funciona esto del liderazgo capaz que en otras ocasiones yo se los he mostrado pues se los digo de una vez porque yo lo tengo totalmente claro si ser líder tienes que entender una cosa el que le gusta caerle bien a todo el mundo no es un líder punto ok la única forma de ser líder si es que el 20% de la gente que te conoce le caigas mal o dude de ti y el 80% te ame esa es la única forma de ser líder la única si tu ves este modelo es imposible que la gente se lance del tercer piso si tu no tienes enemigos la gente se lanza del tercer piso porque eres auténtico porque eres real porque dice este man me cae demasiado bien este man me puede ayudar pero este está diciendo este pendejo de que se cree quien es este hueón si no es cierto lo que está diciendo ok esa persona que a mi me dice eso le digo gracias porque gracias a ti yo tengo esta gente acá ahora si esta balanza se cambia y esto se va a 40% y esto se baja a 60 estás jodido asegúrate que nunca nunca se pasa el 20% entonces gente como yo pues yo lo tengo que así como medido pues yo lo tengo esto aproximadamente no sé un 8% no llega al 10% lo tengo medido tengo 120 mil personas que me leen en los medios sociales perfecto si tengo 120 mil que me leen perfecto que haya allá afuera en todo América en todo el mundo haya 6 mil que me tiran mierda todo el día gracias me encanta me encanta si no tiraran mierda esos ese 8% ese 10% yo no fuera quien soy yo entonces como a mi me vale un carajo decir que por ejemplo la gente de marketing por ejemplo está engañando pues por eso yo tengo tantos enemigos pues porque yo me la pasé diciendo esos 5 años cuando yo decía eso cuando yo empecé a decir eso hace 12 años atrás todo el mundo decía que yo era un idiota pues si porque yo era joven pues yo era idiota porque yo no era nadie para decir eso pero tenía sensibilidad y hablaba con honestidad porque a pesar que yo vivía de eso yo decía algún día me voy a salir de esta industria y la verdad que se van a la mierda igual pero todos se están engañando o la mayoría o el 100% están engañando cuando yo era publicista decía que cosa que industria tan mentirosa blofera falsa malos para dar resultados y yo por eso dejé de ser publicista o que me dolía ¿no? entonces señores búsquense enemigos también búsquense enemigos los enemigos son bien valiosos ¿no? pero cuidado con la balanza que se les vaya por un lado ¿si? bueno bueno es que eso es increíble ¿no? aquí tú puedes poner ¿quién tenía este modelo? ¿si? John F. Kennedy Jesucristo Michael Jackson Luis Miguel y los que quieras los que quieras Obama todos tú dime un líder líder impresionante que todo el mundo lo quiera al 100% este tipo todo el mundo lo ama ¿no? ¿conocen a alguien que diga no este tipo todo el mundo lo ama no es que lo que tú estás viendo ¿si? es el 90% que todo el mundo lo ama y el 10% quisieran verlo pero podrido y arrastrándose como una culebra y eso es terrible pero ustedes por favor nunca sean de ese lado del 8% si tú ves un tipo así como soberbio como yo exagerado y todo ese rollo ¿sabes qué? analízalo escúchalo escúchalo estúdialo investigalo pero nunca digas este huevo de mierda porque sabes que te puedes perder la oportunidad de una persona maravillosa una persona increíble un líder que te puede inspirar bien bien grande siempre escuchen y aunque tú le encuentres dos tres cosas ¿qué te importa? es él ya déjalo en paso déjalo en paso preocúpate por ti porque hay unos que se la pasan le dedican más tiempo a uno que a sí mismo o sea yo tengo un tipo ahí que se la pasa escribiendo todo el día de mí y le digo puta nunca le he dicho porque ni lo conozco ¿no? pero yo digo ese tipo si invirtiera la mitad del tiempo que me dedica a mí a él podría ser un mejor mercadólogo puta yo no sé dónde saca tanto tiempo para escribir tanto de mí se sabe toda mi vida me estudia todo el día lee todo lo que yo escribo porque le está buscando la punta y la coma todo para tratar de encontrar algo y ni así le encuentra pero bueno yo lo quiero mucho porque gracias a él yo soy quien soy yo le doy una consulta ¿qué sucede? por ejemplo yo con mi esposo tenemos una empresa de muebles pero mi miedo no es emprender mi miedo ha sido malograrla porque ya la hemos hecho o sea una empresa la hemos quebrado bien hecho quebrando se aprende ya entonces ahora que estoy haciendo un nuevo emprendimiento por mi parte independientemente de mi esposo el tema es de que justamente vamos a empezar contigo ahorita dime eso pero vamos a empezar con el siguiente tema dime qué estás emprendiendo es una empresa de fabricación de muebles exclusivamente para niños y hasta adolescentes una línea de muebles de niños sí exacto ¿cómo te llamas? Jessica Jessica no le pusieron stickers ¿no? les falta stickers ¿no? sí Jessica yo quebré una cadena de mueblerías ¿no? sí y soy consultor de varias muy muy grandes muy grandes yo te voy a ayudar te voy a ayudar porque sé mucho de muebles mucho pregúntame ¿qué quieres saber? justo entonces mi de repente un poquito el temor es no volver a cometer esos mismos errores estudio y trabajo en eso pero justamente eso mi miedo es emprender es que la empresa crezca se mantenga o sea que haya un crecimiento continuo y constante bueno yo tengo una amiga que es parte del comité de vía tú me tienes que hablar yo salgo de viaje pero voy a regresar en 15 días me vas a hablar yo te voy a llevar a ver sus cuartos de sus hijos y yo te voy a explicar por qué esos muebles y por qué lo que ella hizo es tan contundente para la mente humana y cuando yo te muestre si te explique eso te vas a dar cuenta que tu negocio no es vender muebles es vender otra cosa pues no te voy a decir ahorita porque quiero que lo veas y yo te voy a preguntar ¿qué crees que está vendiendo? ¿o qué crees que el niño está comprando? ¿sí? y ahí va a empezar el éxito porque no vas a vender no sales a vender muebles de niño porque tienes a todos los chinos encima y en toda la competencia y en tu país te van a copiar todos y lo van a vender más barato que tú entonces tu negocio es no vender muebles tu propuesta de valor ¿sí? es demasiado peligrosa porque es demasiado reducida ¿sí? demasiado peligrosa porque además aquí venden muebles en la misma calle y todos copian todo lo mismo entonces saben no te puedes arriesgar eso entonces yo te voy a enseñar a hacer una cosa ¿sí? que el otro no va a entenderlo lo puede ver pero no lo va a entender es más va a decir esta mujer está bien loca ¿por qué está vendiendo eso? de eso se trata que digan que estás loca ¿ok? una última cosita con este tema del liderazgo de la persona que es este directa, concreta que va a ganar que sabe lo que quiere que no este este que juegue en equipo y que le dice a su equipo ¿no? y ¿qué pasó? ¿por qué la cagaste? si alguien o sea ¿cómo decirle a esta persona que es concreta que tú este que tú también conoces tu sueño que tú también crees que eres emprendedor que vas a salir de su equipo para hacer otra cosa ¿vas a salir de qué? salir de su equipo o sea de su de su proyecto de su sueño donde él contaba contigo para hacer el tuyo claro o sea no sé es es como que debo es bueno ser directo o darle vuelta mejor no porque eres mira te voy a decir una cosa un líder un líder que no tiene la capacidad es que un verdadero líder y un tipo auténtico ¿sí? sabe que está trabajando para sus sueños él tuviera que ser un hijo de puta ¿sí? en que alguien se le vaya y diga yo voy a atrapar mi sueño y que yo te haga la vida imposible o te mal diga porque eso es ser incongruente es ser incongruente entonces lo primero que tienes que saber es que tú preguntarle ¿sí? a la persona ese líder preguntarle que cuál es su sueño ¿sí? entonces te va a decir la educación entonces él te va a decir pues mi sueño era ese pero hoy mi sueño es hacer hamburgueses a Dios y no te puede decir nada no te puede decir nada es como hacer las cosas ¿no? siempre hay que salir por la puerta grande siempre pero ¿sabes qué? el líder que no te deja salir por la puerta grande a pesar que tú haces topas salir por la puerta grande ese no era un líder ese era un tipo que estaba utilizándote ¿tú no sabes cuánta gente llega conmigo y me dice ¿sabes qué, Jürgen? me acaban de aumentar al doble el sueldo me voy ¿a mí quién le aumenta el doble el sueldo? a mí eso me da risa le diga a mí ¿sabes qué, Roberto? eso a mí me vale un carajo a mí cuéntame cuéntame ¿dónde te estás yendo? ¿sí? pues me estoy yendo a esta empresa yo le digo pues esa empresa es muy buena y si te llevan porque eres bueno son inteligentes saben quién eres y si además están a pagar el doble ¿sabes qué? felicidad es más cuando puedas me llevas a mí más ¿no? casi casi ¿no? pero me han pasado casos que le digo si tú te estás yendo por el doble sueño a esa empresa ¿sí? eres un huevón es un huevón porque esa empresa no es para ti ni tú eres para esa empresa y vas a ver que aquí va a estar regreso en seis meses pues ¿sabes qué? te deseo lo mejor no me creas láncate vete por la puerta grande y si te falla aquí capaz que cuando regreses todavía está tu posición y ahí van regresando seis meses después ¿no? ¿sí? pero todo el mundo puede ir por su sueño no pare nunca a nadie que trabaja con usted esto es lo contrario apoyen a la gente no hay nada más lindo que a un buen empleado reconocerlo ayudarlo cuando se quiera ir pero pocos empleados entienden eso también ¿no? se van hacen todo para salir por la puerta chiquito y uno va grande ¿no? ¿no? o de repente te ponen la competencia enfrente yo no tengo ningún problema que alguien me monte la competencia enfrente un empleado que me ponga la competencia enfrente ningún problema la pregunta es ¿cómo? si es hablándole a tus clientes para decirles no yo soy mejor y te cobro la mitad ese es un imbécil o sea si van a poner la competencia enfrente que la haga bien y de forma ética y todo lo contrario a mí me lo han hecho ¿sí? y han seguido siendo mis amigos tan así que cuando yo no podía agarrar los proyectos grandes porque me ofrecían 30% de descuento y yo no se lo podía dar ¿sí? yo le decía ¿sabes qué? tengo un ex empleado que puso una empresa igualita a la mía genial ahí enfrente ve y contrátalo él y lo contrataba y se quedaba con él pero pues eso depende de quién es el líder ¿no? y depende de quién es el dueño de la empresa pero es como soy yo soy yo así porque yo sé que mira uno nunca sabe de quién va a necesitar y ese empleado y ese empleado bueno que se te va el día de mañana regresa para proponerte un negocio increíble y crece 100 veces más porque se fue entonces yo tengo ex empleados que son mis socios al día de hoy y eso para mí es maravilloso entonces traten de nunca bloquear el sueño de nadie nuestro negocio al final del día de todos los seres humanos es ayudar a la gente que haga sus sueños dar sin pedir nada a cambio bueno a ver preguntas llamadas telefónicas quieren hacer o qué oye aquí está este relojito dando vueltas todo el tiempo ¿qué haces? ah es por si el internet porque estamos colgados del internet maluco aquí ¿no? bueno este polo está buenísimo pues sí está buenísimo ¿cómo? sí muchas personas cuando quieren emprender la pregunta tienen es ¿emprendo sola o tengo que buscar un socio para poder emprender? ok emprende solo necesitas un socio te voy a decir una cosa lo primero es demasiado jodido en el 2015 emprender algo solo la segunda ¿sí? es bien jodido psicológicamente hablando que cuando estás llorando y no tienes con qué pagar la renta no tener un pañuelo al lado ¿no? y sabes que tu pañuelo no es tu novia ni tu esposa ni tu novio o sea nadie nada de esa gente ¿sabes por qué? porque nadie te entiende tú crees que tu esposa puede entender ¿qué porcentaje de lo que estás viendo dentro del negocio crees que tu esposa o tu esposo podría entender? vamos a ponerle que todas las noches llegas y le cuentas una hora pues puede conocer el 60-70% de tu realidad esa no es la persona esto lo contra lo que te conviene es llegar acá si no contarle nada para que todo sea maravilla no lleves tus problemas a tu familia a tu pareja eso es lo mejor ¿sí? entonces yo honestamente creo que si se necesita socios yo absolutamente en todos los negocios tengo socios yo amo los socios a pesar que ha habido uno u otro socio que casi me ha dejado sin calzoncillo pues no importa siempre va a haber rateros por ahí pues sabes que es maravilloso a mi el socio que más me robó yo creo que es al que más le agradezco lo primero que le agradezco es si no hubiese sido por eso si hubiera asociado con él con una rata toda la vida estar asociada imagínate terrible la segunda es porque gracias a lo que me hizo yo descubrí que quería hacer en la vida de verdad y no me dediqué nunca más a lo que él hacía ¿sí? entonces los socios sí son muy buenos los socios son muy buenos busquen buenos socios váyanse suavecito conózcanse en el proceso no es que sea mal socio simplemente piensa diferente a ti váyanse suavecito y pregúntate ¿qué tipo de socio necesito? ¿necesito el socio vendedor? ¿necesito el socio con dinero? ¿necesito el socio organizado? porque yo soy muy desorganizado ¿necesito el socio tecnológico? yo necesito tecnología pero no sé de tecnología pregúntate ¿cuál es tu miedo más grande para emprender? búscate un socio que no tenga ese miedo porque cuando uno se asocia con un tipo igualito que uno es un peligro porque todos quieren estar cantando al mismo tiempo y eso a veces no funciona ¿listo? otra pregunta ¿en invertir es importante invertir con el dinero ahorrado o prefieres un es preferible un dinero de tercero? cuando quieres emprender ¿es bueno invertir el dinero ahorrado o ¿cuál es la otra? o buscar financiamiento en un banco buscar financiamiento mira cuando vas a emprender emprende con lo que quieras si tú quieres emprender esa no es la pregunta porque el que tiene miedo a emprender esa es la pregunta más grande que tiene ¿emprendo con mi dinero o lo pido prestado o arriesgo solamente un pedazo o si la otra mitad lo pone el otro es que ese es tu miedo cuando tú quieres emprender ¿sabes qué? emprende emprende lo que no te da miedo ok listo te da miedo emprender un edificio de 30 pisos si listo emprende uno de dos pisos pero emprende no te hagas esa pregunta porque esa respuesta te puede llegar un año después ¿tú crees que alguna vez yo he hecho una proyección financiera para emprender? pues una vez si le hice ¿y sabes que pasó? nunca emprendí me cagué del miedo curiosamente el 90% de las proyecciones financieras de los emprendedores nunca cuadran los números la pregunta es ¿por qué después se vuelve un gran negocio? ¿sabes por qué? porque lo que estabas pensando al principio es totalmente diferente que la mitad totalmente era el final y como no te queda otra que hacer es que esto funcione funciona entonces si tú te habías puesto 4 mil dólares de sueldo en tu proyección financiera llevas 3 meses mamita sin cobrar un centavo y viviendo en la casa de tu mamá y tu mamá está enojada pero ¿sabes qué? te lo tragas y se lo traga ella y por eso los emprendimientos funcionan mucho análisis generan parálisis punto dejen de pensar el que racionaliza un emprendimiento nunca emprende yo nunca racionalizo los emprendimientos nunca porque yo sé que si pienso mucho sé que no lo voy a hacer y cuando he empezado he dejado de hacer muchos emprendimientos en mi vida por pensar demasiado y ahora digo que bruto mira lo que yo dije Luis Esteemán se hizo millonario pues porque así somos y después decimos nos arrepentimos no piensen sientan sientan el emprendedor es pura tripa ya luego tendrás un financiero para que piense por ti para que te vaya controlando pero el emprendedor es un caballo desbocado pero por eso llega y llega rápido ¿tú sugieres dejar todo y emprender o ir trabajando en forma dependiente hasta sentir que tu emprendimiento podría funcionar? Mira hermosa emprender es un deporte extremo el que cree que eso es un paseo está pendejo ni pierde el tiempo es un deporte extremo extremo o sea la adrenalina la amargura el estrés yo estoy ahorita que no siento la espalda estaría parado no siento la espalda ¿saben por qué no siento la espalda? de estrés porque yo sé y eso me pasa a mí dos veces tres veces al año ahorita me está doliendo la espalda ¿sí? ¿por qué? porque estoy haciendo cuatro emprendimientos al mismo tiempo y ninguno está funcionando ninguno ¿sí? entonces es un estrés hijo de puta ¿sí? entonces la verdad es que dejen de pensar si van a emprender háganlo rápido si son empleados ahorita algo prudente prudente no necesariamente la mejor estrategia es prepara la parte relaciones teoría investigación busca siendo empleada y cuando tengas todo eso listo pim para afuera y a la cabeza ahora para los que son un poquito más miedosos hazte de un socio que trabaje afuera mientras tú trabajas en la noche y adentro y después se empatan los barcos y tú brincas al otro barco esa es una forma de hacerlo también es una forma digamos más responsable más clásica de hacerlo pero los locos como yo los locos como Sir Richard Branson el loco como Steve Jobs ¿ustedes creen que nosotros somos esos? ¿tú crees que algún Steve Jobs dice si mientras trabajo en Atari me voy a esperar mi socio va a estar por allá si tú prepara eso cuando ya estemos ganando dinero y yo me brinco al barco ¿tú crees que Steve Jobs podía decir eso? la primera situación con el dueño de Atari lo mandó a la mierda le dijo es que está a la mierda yo me voy a poner mi negocio oye pues no tienes dinero para emprender y ¿qué importa? no tienes socio y ya veremos o sea hay emprendimiento racional pensado planificado pero hay hay emprendimiento extremo y le voy a decir una cosa Latinoamérica no sirve para planear Latinoamérica el que gana y el que se vuelve un guerrero y hace dinero y con suerte hace ser son esos personajes que están aquí a un kilómetro ¿cómo se llama? Victoria que empiezan vendiendo no sé suéteres de medio uso luego compran una tejedora y se van así pa pa luego te enteras que el edificio de ocho pisos de al lado es de él ¿tú crees que él pensó? simplemente emprendió o sea Latinoamérica es para esos personajes y el mundo y los grandes emprendidos en sí éxitos también son para esos personajes todos esos locos Bill Gates ya había vendido su primer proyecto ni tenía empresa ni producto o sea vendió algo que ni era de él o sea así somos así somos porque somos soñadores y creemos que somos todopoderosos en el emprendimiento entonces créansela van a ver que el primero da miedo pero el segundo ya y el tercer es divertido y el cuarto es lo máximo entonces no se la piensen tanto ahora no significa que no puedan hacerlo de esa forma hay gente que lo hace así y le funciona pero sabes que las oportunidades en Latinoamérica son increíbles en tu país las oportunidades son ahorita en un año yo no sé cómo va a estar este país es ahorita en tu país ahorita todo funciona todo funciona era como Colombia hace 8 años atrás como México hace 15 años atrás en Colombia ahorita tú vas te das cuenta todos los amigos están quebrando ¿no? en Colombia hace 8 años atrás todo el mundo hacía dinero todo el mundo ganaba dinero así está tu país entonces hay países que hay mucho por hacer por ejemplo Bolivia todo por hacer todo por hacer te va a ir bien y si no te va bien no importa vas a aprender y vas a mejorar y te va a ir bien y si quiebras felicidades quebraste ¿sabes qué? estás más cerca del éxito yo he quebrado cuatro veces en mi vida tenemos una llamada suéltenla pues hola ¿cómo va John Jairo? John Jairo ¿de dónde? aquí en Costa Rica ¿qué onda mi John Jairo? ¿cómo va Costa Rica? ¿pura vida o qué? ay bien pura vida bueno John Jairo es de Bogotá pero vive allá es un embajador líder bueno bueno pues ahí dice bueno me dice muchos ánimos porque yo he quebrado cinco veces ¿está bien? siempre me damos aquí por la madre entonces termina o no emprendimiento emprendimiento todos los días un emprendimiento nuevo todos los días se me ocurre una cosa nueva el tema y la pregunta es yo soy muy creativo y muchas veces me reúno con mucha gente ¿cómo hago que no me reúnen las ideas? eso lo he hecho para mí es que ¿cómo John Jairo? ¿cómo le preguntas eso a Jürgen? por favor mira te voy a decir cómo te respondo eso si tú tienes una buena idea esa no es mía ¿no? esa frase no es mía ¿no? pero es una maravilla de frase ni me acuerdo de quién es si tú tienes una gran idea regálala antes que te la roben ya con eso te dije todo señores ideas sobran en el internet están todas en Kickstarter están todas no jodan que tienes buenas ideas John Jairo no jodas ¿cómo que buenas ideas? las ideas no sirven para nada en la vida lo que sirve es el que haga la realidad una idea puta ideas las hay todas o sea en serio John Jairo el primer error es creer que tú tienes una buena idea ¿sí? lo que tú tienes que creer es que tú puedes hacer realidad la idea ¿ok? entonces dejen de pensar esa pendejada el otro día aquí una niña aquí afuera ¿sí? le dije me dijo tú me has motivado mucho voy a emprender que eso y el otro le digo ¿cuál cuál es tu emprendimiento? no prefiero tenerlo eso como confidencial hasta que se haga realidad uy le digo no sabes a quién le estás diciendo esa huevo nada o sea por favor o sea señores para ideas está Google o sea ideas están todas allá afuera te puedo garantizar John Jairo no voy a faltar el respeto a tu creatividad ni nada de eso ¿no? pues yo me siento una persona muy creativa también te voy a decir una cosa a mí nunca se me ocurrió algo original al 100% nunca en la vida todo está allá afuera o sea no jodan o sea y si es tan original y tan creativo y tan buena tu idea te puedo garantizar algo en Latinoamérica vas a quebrar quédense con eso ¿saben por qué? una gran 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 idea quebre en Latinoamérica muy rápido ¿sí? porque no hay contextos para las grandes ideas aquí tenemos que hacer puro recalentadito los gringos si tú tienes la gran idea vete a Nueva York a venderla ¿sí? que ahí te la van a comprar y de repente ahí te puedes hacer millonario pero Latinoamérica es de recalentado ¿sí? y funciona eso yo prefiero que tu gran idea sea que tú hiciste un recalentado hiciste la pizzería típica de toda la vida pero eres la única pizzería que sí puede entregar en 22 minutos eso sí se hace increíble eso se me hace increíble y eso te va a llevar al éxito pero no me van a decir que no cuentan sus ideas porque les da miedo que se la roben es más el que te la robe es un idiota o sea que te la robe si un idiota te roba la idea ¿qué te importa? el tipo brillante no te la va a robar el tipo brillante te va a decir John Jairo me gusta tu idea yo la puedo hacer realidad de repente más que tú mismo hágamelo juntos el idiota te la roba y se mueve en tres meses no te pares por eso todo lo contrario le voy a decir una cosa hay una gran ventaja de contar tu idea yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero yo las ideas que voy a emprender todas ellas incluyendo VIA y todo lo que he hecho en los últimos tres años todo el momento que se me ocurrió a mí la compartí en la pared de mi Facebook ¿no se acuerdan que yo decía no sé de repente no sé cuánto tiempo me siguen pero VIA se fue creando sobre el muro yo les decía ¿ustedes están de acuerdo con la educación de este momento? ¿cómo ven ustedes estudiar educación virtual? estoy pensando hacer una plataforma y la gente empezaba y yo decía oye mi idea pensaba que era buena pero no está tan buena ¡tum! la cambiaba usted las ideas me las hacen ustedes a mí yo te doy la idea y tú me rebotas compartan las ideas pero sabes que lo mejor no se las compartas idiotas compartas a la gente inteligente ¿sí? para que te las enriquezcan y te las hagan más poderosas o sea una idea mira funciona así John Hedro mira esto una idea es así tu idea en una mesa ¿sí? es una cosita así ¿ok? bienvenido felicidades se la cuentas a un tipo inteligente se vuelve así se la cuentas a un bruto es así se la cuentas a un tipo brillante es así ¿sí? luego se la cuentas a otro que es no sabe un carajo del asunto y es una estupidez pero todos todos hasta el más idiota hasta el más inteligente te va a ayudar a construir tu imperio todos todo lo contrario por favor compartan sus ideas a ver Roberto tu emprendimiento si te lo hubieses guardado tú no fuera lo que es ahorita ¿no? no a ver a ver tú no a ver agarra el micrófono por ejemplo Roberto está emprendiendo una cosa increíble pues todo el mundo ya sabe ni existe todo el negocio se lanza ¿en cuánto tiempo? menos de un mes menos de un mes pero ¿cuánta gente ya sabe de tu idea? un montón estamos de acuerdo que muchísimos ya pueden estar copiando de repente ya hay más de uno copiando ¿te importa? no no te importa porque tú estás avanzando a mucha velocidad porque todos a los que nos has contado te estamos ayudando exacto ¿no? entonces ¿cuentas o no cuentas? ¿sí no? sí, lo cuento John Jairo dale duro nunca más creas que tengas una buena idea que las buenas ideas se mueren bien rápido ¿qué les parece la nueva plataforma? pues está jalando bien ¿no? está estable ¿no? va bien ¿no? ese chat está volando me encantó ese puñito ¿ya vieron esta cosa? ah, pero no está no está todavía activada la parte que se hace la patadita chiquita ah, no está bueno, pues ya vieron la plataforma nueva sesiones, materiales currículum cuaderno, calendario tareas todo eso no había anterior curso siguiente curso no está todo conectado estamos en prueba beta está la mitad estamos abriéndola ya está lista pues estamos abriendo poco a poco aquí tienes todas tus todas las cosas aquí todo lo que le vamos poniendo puñito se va categorizando aquí entonces esta fue el si es así ¿no José? no, a la izquierda a la izquierda ah, aquí ah, de esas preguntas de este tú puedes preguntarle aquí lo que sea tu docente ¿no? entonces tú haces una pregunta se mete acá y de estas de todas estas dice oye Jürgen un amigo que quiere emprender un negocio y me propuso ser socio él invierte y yo mercadeo la idea es hacer un lugar para tomar café tipo jarro café para que la gente pueda tomar café y consumir cosas de picar pero entonces me gusta esa pregunta entonces le haces así entonces ya tiene dos y se va para arriba el ganador de todas las preguntas queda arriba entonces yo sé yo sé cuál es la cosa que quiere más la gente entonces ya pueden ir votando por favor ah, pues no se está yendo arriba todavía ah, bueno aquí nomás no ando pero después va a subir para arriba ok, entonces vamos a ver cuál tiene más bueno, Josué pero bueno ya saben lo que opinan de la plataforma pero vamos a ir a la 3 ¿dónde había una con 3? a ver voten señores para ver cuál voy a responder bueno eso por ejemplo hacer algo como el jarro café primero respóndete algo no, el jarro café está quebrado ¿sí? para empezar la segunda ¿sí? ¿en qué país vives? hacer un solo restaurante es un problema porque toda la ingeniería para hacer un solo restaurante es muy costosa si vas a abrir un restaurante ve pensando cómo que soy un inversionista para hacer 5 de golpe ¿no? porque el chef se puede compartir entre los 5 porque es el chef los cocineros no el gerente entre 5 ¿sí? para conseguir un local nadie te contesta ni el teléfono si no tienes no tienes fama de marca y porque tienes una red o sea pregúntate muchas cosas no te vaya a pasar lo que le pasó al jarro café que cada jarro café que abre el jarro café lo cierra ¿sí? es terrible es un fracaso supongo que aquí está quebrado en Medellín, Colombia está quebrado están cerrando todo pero jarro café se ha vuelto un negocio muy rentable ¿saben por qué? porque cuando fracasaron los restaurantes dijeron oye ¿por qué no hacer hoteles? hicieron hoteles y hoteles se ha vuelto todo un éxito porque tienen casino tienen rockeros tienen cerveza tienen fiesta y son todo un éxito entonces no sé es que restaurant no te puedo responder eso Edwin no te puedo responder porque porque tengo que saber bien ¿sí? me puedes llamar y me puedes decir que restaurant donde estoy sé mucho de restaurantes entonces con mucho gusto te ayudo pero hay muchas variables para responderte eso si uno tiene el dinero y tú tienes dice sobre inversiones ah no es ah no es otra ¿o qué dice? sobre inversiones y manejo de dinero así como desarrollar ah no es otra el del restaurante ¿dónde estaba? ¿arriba? no ¿cuál era? ¿arriba? no sigue bajando sigue bajando no sigue bajando el que tiene cinco el que tiene cinco ¿ese es? la idea es un lugar para tomar café y tipo él invierte y yo mercadeo ah pues ahí te puede soltar un tip de una vez si tú tienes a alguien que va a poner un restaurante él invierte y tú mercadeo van a quebrar ¿y sabes por qué vas a quebrar? porque yo quebré porque yo fui exactamente hice eso yo tenía el que invertía el que cocinaba y el que mercadeaba y los tres eran a cuál mejores pero aprendí una cosa cuando uno hace un restaurante uno necesita el que opere ese es el socio el que opera el que sabe el que sabe cómo hacerle para que no te roben el queso y no te roben el salmón y no se pudre el salmón y no se seque el pan de ayer porque en serio trabajas para tirar cosas y yo me asocié con el mejor cocinero con el inversionista y con el mercadólogo hicimos un restaurante divino en Guadalajara, México a mi restaurante fue fue Alejandro Fernández fue Fernando de Maná Ibi Shakira pero cambió de la cita a último momento el restaurante duró un año señores el marketing no es todo y en el mundo de los restaurantes el negocio se llama operación si tú eres el operador y consigues un mercadólogo y un inversionista dale con pero duro ahí se te va para ti también Robert cuando uno vende comida el negocio es la operación ok entonces no sueñen que mi idea es buenísima y tengo al inversionista yo quiero ver quién va a estar operando ahí adentro no creo que lo va a hacer ni tú ni el inversionista porque no tiene la menor idea lo que es eso ok 5 2 ¿cuál es la manera más efectiva de promocionar un aplicativo móvil o web con el objetivo de darse a conocer de la manera más rápida y eficiente y lograr recopilar clientes potenciales pues que eso cómo voy a responder yo si no sé cuál aplicación es pues dígame qué aplicación ay no me da miedo decir cuál pues entonces no me digas pues que depende qué aplicación o sea si tú me dices una aplicación para conquistar niñas bueno pues te puedo responder una aplicación para 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 cocinar pues bueno te puedo responder pero es que eso depende de qué tipo de aplicación tenemos llamada adelante sí buenas noches hola 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 perfecto sí tengo un emprendimiento con mi hermano que es una empresa de radio taxi es como un taxi remis mi pregunta era si hay un un estudio digamos de marketing neuromarketing que pueda mejorar su propuesta valor porque la propuesta valor es pequeño es un margen porque es un truco digamos que es muy común entonces cómo podría digamos mejorar esa ¿sabes que una parte no te entendí decías que un negocio que hace qué taxi radio taxi ah taxi remis a una base y te mandan un taxi ajá sabes que vaya que estás en problemas a ustedes los van a desaparecer a todos uber los va a desaparecer a todos ¿sabes que es tan agresivo esta era es demasiado agresiva si tú crees que tu negocio va a sobrevivir yo conozco ICA o sea no estás hablando con una persona que no sabe que es ICA pero si tú crees que tu negocio va a sobrevivir con una operadora agarrando teléfonos llamando al chofer donde no sabes si el chofer es educado o no es educado cómo maneja bla 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 señores en serio los van a desaparecer uber los va a desaparecer a todos yo le voy a pasar un dato uber acaba de abrir ni siquiera es legal todavía en bogotá ¿sí? y factura 300 mil dólares mensuales y todavía ni siquiera han abierto legalmente 300 mil dólares mensuales ¿ok? son 300 mil dólares que los están quitando los taxistas ¿ok? pero lo más increíble un uber le está quitando trabajo al taxista y le está quitando trabajo al remis yo te voy a decir una cosa nomás para que veas qué tan serio es esto yo soy un personaje de remis durante los últimos seis años pregúntame pregúntame cuántos remis yo he tomado en los últimos dos meses ninguno ahora pregúntame qué he tomado en vez de un remis uber es que uber es increíble es increíble ¿por qué es increíble? porque son educados los carros están limpios los puedes calificar no es tan caro es rápido puedes pagar con la tarjeta de crédito que es una molestia esperando pagando no tengo vuelto o sea es que uber es increíble que ni que la gente no tiene tarjeta de crédito no te va a funcionar perfecto es que ese es tu reto ahora descubre cómo entiende cómo la gente puede pagar es que ese es el reto del emprendimiento ahora si tú vas a decir no es que en Ica para que la gente use Uber vamos a ver si Uber no está en un año en Ica quitándote tu negocio haz una aplicación para que la gente vea a tus conductores o sea es increíble yo tengo un conductor aquí que llevo diciéndole dos años Carlitos por favor ten Whatsapp me da flojera marcarte por teléfono porque estás manejando no me contestas volvete a marcar volvete a marcar volvete a marcar contrátate un plan de datos ten Whatsapp ¿qué es eso señor Clarich? estos Carlitos esto pero esto te puede dar clientes bueno pues ya la tercera vez adiós adiós y yo hoy en esta ciudad estoy usando Uber y es una belleza usar Uber ¿si? lo más increíble que cuando estos chicos hicieron Easy Taxi todos wow que emprendimiento se la compraron 500 millones de dólares wow hasta que entendimos que era Uber pues que Uber yo no sé como Easy Taxi va a poder contra Uber es diferente es calidad diferente y todo ese rollo pero es mucho dinero el que van a perder por Uber y cuando Uber haga la versión Lite ¿qué es lo que va a hacer Uber? Uber te va a hacer la versión Express la versión Baby ¿qué va a esperar? ¿qué va a pasar con Easy Taxi cuando haga Baby Uber? yo quiero ver dónde va a quedar Easy Taxi pero pues así la tecnología tengan cuidado también porque para hacer tecnología llega papá Google también te agarra patadas en tres minutos ¿no? ¿si? pero ¿sabes qué? por favor ojo con tus remis ¿no? ojo 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 con los remis tienes que meterle tecnología a ese asunto aunque sea poco a poco pero tienes que meterlo porque si no en dos años va a decir ay si es cierto aquí ya está Uber ¿si? tengan cuidado bueno listo 15 minutitos más porque estoy en serio que no aguanto la espalda necesito tomarme una cerveza ¿qué? me mata mi esposa tengo que amudarme ¿qué cerveza? ahorita de estar viendo este ¿qué tal? tomando una cerveza está con las cajas a ver ¿qué dices? ¿a qué recomiendas cuando tu socio es tu pareja? puta esa es una chingadera es que eso es lo mejor del mundo y lo peor ¿no? un día es lo mejor del mundo un día es lo peor del mundo es lo mejor porque guerrear con tu esposa al lado es increíble es increíble pero el problema es que no hay jefe de nadie y entonces es una mierda la verdad es que eso está bien para un ratito para arrancar un negocito y después que ella se encargue de algo desde la casita ¿no? o al revés o tú desde la casita y él desde la casota o desde la selva pero no hagan eso ¿sabes qué? es una cosa jodida no sé por lo menos a mí nunca me ha funcionado pero 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 si es chévere también es lindo yo creo que arrancar el negocio es lindo ya después trinca cada quien para su celda bueno ¿cuál más dice? voten señores para que sepa cuál es la ganadora ¿cómo se emprende una investigación de mercado para hallar el valor agregado del producto? ¿sabes qué? mira es que eso es chévere pues que lo que pasa es que no te voy a enseñar ahorita cómo hacer un estudio de mercado ¿sí? además muy costoso y muy difícil miren señores se lo está diciendo una persona que se dedica a la investigación que come de eso que vive de eso señores el mundo está girando a tanta velocidad dejen de investigar ¿saben cómo hoy se emprende? pues mira mira muchos se van a reír de mí ¿no? yo tengo dos celulares ¿no? yo hablo con causas y yo digo que iPhone es una porquería es porque lo tengo no es porque no lo tengo y cuando digo que esto funciona porque se llama Note 3 es porque funciona ¿ok? pero este señor y este señor ¿ustedes creen que hacen investigación de mercados? ¿ustedes creen que le están preguntando a la gente qué opinan? es que no pueden es que este aparato tiene que empezar a funcionar en un año porque si no es empresa yo no sé qué le va a pasar porque llevan sin innovar cuatro años ¿sí? tan así no le preguntan a nadie no hacen estudios de mercado ni prueban nada que esta porquería salió y se doblaba mi hijo se compró este mismo teléfono se lo puso al bolsillo pues tú sabes chico de 16 años pantalón apretadito ¿no? así como lo que está de moda cuando se sentó en el carro aquí lo sacó estaba roto estaba roto ¿ustedes creen que hay desarrollo de investigación detrás de esto? estos tipos no saben ni cómo hacerle para parar este ¿no? el teléfono más vendido en el mundo ¿sí? entonces señores dejen de analizar se lo está diciendo un investigador de mercados luego habrá tiempo para investigar por favor hagan las cosas de forma con sentido común ¿sí? hagan las cosas si falla cambia rápido ok haces galletas listo no las compró nadie no hay problema no volvemos a hacer galletas hacemos sándwiches oye los sándwiches le encantó a la gente listo sigamos por los sándwiches oye pues de los 10 sándwiches que hicimos nomás se venden dos listo haz esos dos mejor oye que investiguemos que galletas quiere la gente probemos si la gente le gustan nuestras galletas te la vas a pasar así no vas a hacer nada ¿sí? ¿saben qué señores? para ser emprendedor uno requiere una cosa más ser práctico en la vida ese emprendedor es muy jodido tienen que ser prácticos ¿sí? dice ¿cuál es la manera más efectiva de promocionar una aplicación ya la había leído cinco un amigo que quiere emprender un negocio y propuso tampoco cinco aquí yo voy a empezar un emprendimiento sobre educación financiera genial esa es una eso Edwin dale duro te estoy escuchando decir eso hace tres meses ya me hubies dicho aquí está la página de internet o sea ya deja de joder o sea en serio él lleva diciéndome tres meses voy a empezar o sea llevas empezando tres meses dar conferencia online sobre inversión en manejo de dinero desarrollo y mentalidad cómo puedes estructurarlo o sea tú quieres hacer competencia de Vialab bienvenido copia el modelo de Vialab mejoralo inventa algo más regálalo no sé sube mejores procesos que nosotros hazlo pero hazlo vale la pena hacerlo ya ya porque hay un tipo que lo está haciendo si y se está forrando se llama Juan Diego Gómez y se está forrando porque la gente en Latinoamérica que pasa cuando nunca el pueblo latinoamericano ha tenido dinero para qué mierdas quieres estudiar finanzas personales pues si no tienes dinero pero qué pasa cuando un nuevo rico tiene dinero y no sabe cómo carajos manejar las tarjetas de crédito necesita aprender de finanzas personales las finanzas personales están de moda y la gente quiere aprender finanzas personales en Vialab no hemos podido meter un profesor de finanzas personales bueno sí tenemos algunas cositas pero en forma todo un programa porque los que hacen eso no tienen tiempo están llenos de trabajo pero lo vamos a meter y vamos a meter a los mejores estamos negociando ahorita con tres y va súper bien eso entonces les vamos a traer en Vialab el mejor misión es crear una fundación para el adulto mayor me gustaría saber cómo puedo conseguir recursos para el hogar y cómo puedo tener el apoyo de varias empresas una fundación para el adulto mayor pues yo creo que estás muy joven para hacer fundaciones para hacer fundaciones uno tiene que tener primero dinero amigos relaciones respaldo mejor porque no haces un negocio de adulto mayor y cuando tengas 45 años como yo haces una fundación y una organización sin fines de lucro ahorita gana dinero es un gran negocio Latinoamérica hay todas las oportunidades del mundo del adulto mayor no saben por ejemplo te voy a regalar una idea increíble que pasó con adulto mayor rentas una casota de esas como viejas que él al contrario le va a gustar yo la odiara pero le encantara rentas esas casotas viejas que nadie las quiere en las ciudades ahorita que te la rentan en 4000 dólares pero tiene 12 habitaciones armas 10 habitaciones metes juegos metes enfermeras metes un patio lindo en el jardín mucho verde mucha plantita mucho pajarito bla 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 y rentas por cuartos y haces un un asilo moderno divertido entretenido para esos viejitos a ellos no les gusta vivir en el asilo típico les podría gustar vivir en la casa con sus amigos arma un modelo de esos eso es un gran negocio puedes hacerlo con una casa rentada la tercera edad es un gran negocio hacer edificios que le llaman senior living donde viven los viejitos pero viven como reyes y les pasa otro tip para que vean que es tan interesante porque de eso tengo estudios saben porque además es tan buen negocio empezarse a dedicar esto porque todas esas casotas que tienen estas familias donde vive el viejito y el viejito no se quiere ir y cada 15 días a uno de los 3 hermanos le dice un inversionista le pago un millón y medio de dólares por su casa para hacer un edificio ahí y el dice millón y medio de dólares en serio uy no que pena mi papá no se quiere mover si entonces lo que hay que lo que hay que crear es algo donde el viejito se quiera mover para que puedas vender la casa porque sabes que es lo triste sacan al viejito amarrado de su casa yo he hecho esos estudios lo sacan amarrado y lo meten en un asilo por un millón y medio de dólares es una mierda eso hagamos un asilo lindo que el viejito diga dale pues venda la casa y yo me quedo aquí feliz pero si vieran lo meten casi en un hospital su dominio es ese cuarto entonces por eso el viejito no se quiere ir tampoco bueno ya la última que tenemos llamada o que será que los detalles hechos mano si cuéntame hola 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 que tal Jürgen hola como estas dale duro que tal como estas una pregunta que pasa cuando tu no recibes el apoyo de tu familia o sea cuando ellos cuando ellos se desafían y no sienten que tu lo puedes hacer y no solo ellos sino tus amigos tu estatus social y todos ellos se desafían ¿no? ¿cómo se llama tu papá? ah joder ¿y tu mamá? yo que yo Rosario Rosario dile bueno yo le diría Roberto y Rosario ¿no? dejen de joder ¿sí? pero ¿sabes qué? mira se ve que no me lees mucho tú ¿no? porque yo todo el día jodo con ese asunto si tú quieres emprender cuéntale a todo el mundo menos a tus papás y a tu círculo cercano porque tu círculo cercano te quiere tanto que ellos saben qué cabrón es emprender y lo riesgoso que es y como no quieren verte sufrir te van a decir ¿sabes qué? no lo hagas ten cuidado estás en una buena posición la situación económica no es buena mira lo que está pasando a ti te está yendo muy bien en tu carrera ¿sabes qué? tu mamá te quiere demasiado compadre y decirte mi hijo láncese no importa yo lo apoyo y si sufre aquí voy a estar y si se quiebra aquí lo mantengo hay mamás que dicen eso ¿no? hay mamás que dicen eso pero eso es el porcentaje más mínimo la mamá normal latinoamericana ¿sí? ay mijito ¿está seguro usted? ay Georgina pero si tú tienes un puesto increíble te ganas 2.502 mensuales Georgina ¿cierto o no? ahí está a pedirlo por el micrófono para que me crean ¿sí? es cierto o no es cierto que tu mamá yo no sabía que tu mamá te hizo ¿pero eso te dice tu mamá o te dice tu mamá? claro así es ¿perdón? ¿para qué? así es ¿para qué? tanto problema Georgina eso no es fácil ten cuidado mi amor mejor el próximo año vamos viendo el próximo año sí claro dime a mi mamá mi mamá me decía exactamente lo mismo oye no esto es peligroso en realidad ten mucho cuidado tres años después y ya después de haberla ayudado con bastantes deudas yo sabía que tú puedes sí yo siempre supe ahora voy por más mira yo les cuento una más chistosa ya para despedirme les cuento una más chistosa mi mamá toda la vida me ha dicho que sea emprendedor toda la vida ¿no? todavía ustedes no tienen que ser empleados de nadie ustedes tienen que hacer sus sueños ustedes tienen que hacer sus imperios ustedes son los mejores sean emprendedores ¿ok? mi hermana y yo somos emprendedores pero somos emprendedores que cuando yo me agoto desvío el avión a Miami ¿sí? para llegar con mi mami a comer rico con mi hermanita con mis hijitos hermosos y con todos mis amigos a Miami y a tirarme en la arena ¿ok? entonces yo siempre llego hecho mierda a Miami cuando yo llego a Miami es porque ya el cuerpo no me da ¿sí? entonces yo voy aproximadamente entre una exagerando dos veces al mes a Miami cuando mi mamá me va a recoger al aeropuerto porque siempre va porque es lo máximo mi mamá ¿sí? me ve ay que carita tienes mi amor ¿qué te ha pasado? cuéntame mi amor no, no, no te preocupes mamá no, es que eso los negocios está jodido esto pero bueno me estoy divirtiendo ay mi amor ay yo no sé como tú y tu hermanita les gusta ser tan emprendedores mira Jurgencito con tu capacidad o sea Coca-Cola te contrata mañana en dos minutos te paga 40 mil dólares mensuales y te olvidas de todos los problemas te vas a tu casa a las 6 de la noche ¿qué andas haciendo emprendiendo mi amor? y yo la volteo a ver y le digo a ver mamá a ver a ver a ver tú explícame ¿qué te está pasando? si este emprendedor lo hiciste tú oye es en serio es en serio lo que le estoy diciendo no es chiste en serio es en serio y me encabrona pero ¿por qué ella? porque ya es una persona mayor 76 años asustada ella lo único que quiere es que sus hijos sean felices y vivan tranquilos es que yo no quiero vivir tranquilo a mí me encanta emprender y hacer locuras y hacer cosas increíbles y viajar y mochilear y abrir y quebrar a mí me encanta eso pero ella sufre por mis sufrimientos yo le digo ¿para qué sufres tú mamá si yo no sufro? yo me puedo quejar un poquito mejor dime como decía desde chiquito Jürgen deja de quejarte te gusta el emprendimiento sigue adelante pero no me dice ay mi amor tú debes ser empleado te iría increíble entonces ¿sabes qué? es así ¿no? es así déjenme contarle a la gente que los quiere mucho bueno señores embajadores ya me quiero ir porque necesito tomar una cerveza relajarme y tengo que ayudar a mi esposa a hacer cajas ¿qué? ¿qué pasa? ¿alguna que quieren decir algo? ¿no? ¿no? bueno lo único que quiero decirles es que me tienen muy motivados porque ya somos muchos podemos cambiar el mundo porque si yo me la creo lo vamos a hacer pero necesito la ayuda de ustedes y yo no puedo solo ¿sí? pero yo sé que que yo puedo ayudarlos ustedes y ustedes pueden ayudar a que este sueño se vuelva a una realidad necesito que cambiemos la mentalidad de mierda que tenemos los latinos tenemos una mentalidad de mierda nos han hecho mucho daño mentalmente necesitamos desarrollarnos necesitamos romper paradigmas necesitamos aprender a comunicar necesitamos trabajar en equipo necesitamos putear juntos necesitamos golear juntos es muy difícil solos lo que estamos construyendo es increíble porque Georgina tu emprendimiento que es hacer una galleta tu galleta puede llegar a Bogotá en tres meses gracias a un emprendedor allá un embajador en Bogotá ¿sí? tu fusión puede llegar a todo Latinoamérica cuando tú quieras pararte aquí a hablar cuando tú quieras hablar acá ¿sí? o cuando la gente sepa que tú eres embajador y el que quiera meterse a multinivel seguramente se va a meter al del embajador no se va a meter al otro o te va a preguntar a ti entonces todos los que hacen emprendimiento pueden lograrlo pueden lograrlo ¿saben por qué la vamos a lograr? porque somos muchos y cuando somos muchos somos machos entonces no nos vamos a asustar no nos vamos a asustar porque uno se asusta por eso yo no emprendo solo porque me hago pipí ¿sí? ok ese es el lado bueno vamos duro ¿sí? el lado malo y porque yo siempre regaño porque así soy yo soy regaño como papá pero soy buena onda al final del día en serio no jodan ayuden a que se meta más gente estudiar a vía lab al día de hoy seguimos siendo 650 personas o sea es que esto ya en serio los donantes están agotados ¿sí? necesitamos entre todos jalar eso porque el problema no es el producto el problema no es el neuromark todo eso está resuelto entonces van a decir oye entonces ¿por qué la gente no se inscribe? es tan sencillo como esto es tan sencillo como esto porque la gente no tiene una tarjeta de crédito ¿sí? o no se anima a pasar la tarjeta de crédito porque está lleno de miedos y hemos logrado desarticular eso y hasta ahorita tenemos plataformas donde tú puedes pagar donde tú quieras pero ¿saben cuándo esto va a volar? cuando le digas ven yo te ayudo necesitamos que todos ustedes nos ayuden a educar a la gente a que estudie la única forma de cambiar este continente cultural tan corrupto y mediocre es con educación necesitamos que la gente estudie todos los días perdemos dinero en Vialab mi esposa está agotada mis hijos están agotados mis amigos están agotados los que trabajamos 14 horas al día en Vialab sin cobrar estamos agotados los que cobran también están agotados o sea o sea en serio necesitamos ayuda necesitamos ayuda métanse porque además pueden ganarse sus pesitos ok y con eso pueden emprender si y realmente necesito si que abran sus embajadas señores de la embajada si nosotros no ganamos un centavo todo lo contrario los ayudamos en lo que quieran pero los que han abierto embajadas bien abiertas les está yendo bien yo les garantizo que ese es un modelo de emprendimiento para que tú te hagas tus dineritos tengas tu oficina tengas tu casa puedes dormir arriba abajo lo que tú quieras y puedes tener un equipo increíble de gente no saben lo que es para mí cuando yo me agoto de estar en la oficina ¿dónde me voy? a una embajada y yo tengo una embajada que me gusta mucho se llama la neurocasa yo me voy a la neurocasa me siento en la casa me siento en la casa nos retroalimentamos yo amo a los que viven en la neurocasa yo creo que ellos también me quieren un poquito pero hemos hecho unas cosas increíbles porque yo soy para ellos ellos son para mí no hay nada más increíble que poner una idea para que todos te la hagan pedazos pero sean tus amigos tu tribu tu club tu pandilla tu casita el árbol lo que le quieran llamar crear empresa en equipo es increíble en la neurocasa no me van a dejar mentir estamos haciendo unas cosas increíbles vamos a hacer una actividad bien interesante en la neurocasa con multinivel hablen con Josué que es el líder que está allá atrás el vago ese el vago ese es el líder ahí también el Robert y el Ricardo pero vamos a hacer una actividad súper linda súmense a la actividad que vamos a hacer en la neurocasa porque además lo que vamos a hacer yo sé que a ti te va a gustar y la vamos a hacer mensual entonces algo es un misil muy dirigido para el mundo del multinivel para que tú te beneficies nosotros queremos que la gente entre a la neurocasa estudien se inscriban a Villa Lab y paguen unos pesitos y aprendan de multinivel pero tú eres el que puedes cosechar entonces tú eres parte de esta tribu bienvenido vamos a hacerlo ok el letrero de Rich bueno ni me digas de eso pero bueno me dice te quieren de presidente le gusta más eso del ser presidente usted no sabe está creciendo tanto este jale que en serio yo podría pensar de repente de informe inmediato ser alcalde o de repente ser presidente de un país porque esto va a llegar que yo podría decir sabes que ahora soy presidente pero saben que muy poco se puede hacer desde la política es muy corrupto yo he visto mis amigos súper honestos meterse a la política se distorsionan la política es una basura cuando se corrige eso que ya no lo vamos a ver nosotros de repente vamos a querer ser presidentes o alcaldes por ahorita saben cómo se va a cambiar el mundo y cómo vamos a cambiar Latinoamérica con ONG eso emprendiendo ayudándonos trabajen en equipo es que no sabemos trabajar en equipo ok por favor háganme caso puta estas caras no son casualidad yo le trabajo muy duro desde los 18 años y saben que nunca olviden esto den sin pedir nada a cambio porque cada cosa que vas a dar se te va a regresar rapidito multiplicado por 3 rapidito entonces ahí es donde el dinero vale pito el dinero porque uno tiene amigos tiene proyectos tiene todo y si no tienes dinero todos te van a dar dinero el dinero es lo de menos si entréguense a la gente y la gente se va a entregar con ustedes dale muchachos los quiero mucho